Él era muy violento cuando llega mareado a la casa, me jalaba los pelos, me pateaba hasta algunas veces, me llenció con su correa. La última vez me pegó, llegó mareado y me botó a la calle, fue cuando era congresista en 2002. Él era muy violento cuando llegaba mareado a mi casa, llegaba de frente, me jalaba los pelos, me pateaba, hasta algunas veces me dio con su correa. La última vez que me pegó, llegó mareado y me botó a la calle, fue cuando era congresista en 2002. Lo de Atania no es plagio, es copia. Conforme se ha hecho referencia a lo largo de la presente sentencia, toda afirmación ha debido ser cotejada con fuentes confiables. Plata como cancha para usted. Gracias. 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 Gracias.